Un africano fue denunciado por asociaciones protectoras de animales por hacer que los seguidores de su congregación consumieran cualquier cosa. El hombre aseguró que podía convertir el reptil en chocolate y las piedras en pan. Además, los hacía beber nafta e ingerir pelo humano. La Sociedad Protectora de Animales sudafricana SPCA denunciará ante la justicia al autodenominado profeta de los ministerios del final de los tiempos, Penuel Nguni, por hacer comer serpientes vivas a sus fieles. Las numerosas críticas de los habitantes incidieron en la decisión de los proteccionistas. Estamos llevando a cabo una investigación preliminar para abrir un proceso criminal en su contra, dijo Misak Matlow, inspector del SPCA en Pretoria, donde vive y tiene su congregación el supuesto profeta. Los ecologistas han decidido actuar tras la aparición en los medios de fotos publicadas en Facebook en las que seguidores del pastor Nguni ingerían serpientes vivas durante los servicios. Esto tiene que parar, agregó con indignación el inspector del SPCA, que calificó la práctica de cruel.